Hola, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión Con una forma para obtener las 6 biometrias Así que, quédate Te con los Y bueno, vamos a empezar Con este pequeño tutorial O video Aquí vemos a Kemen Estúpidos Tenemos 6 misiones Obviamente es aleatorio que salga Pero nosotros vamos a forzar de esta manera A que salga Así que, acompáñenme Y primero, antes de empezar el video Vamos a saludar a Alexander Vilka, que estuvo comentando en el último video El final de la guía de Deadpool Así que, si quieres un saludo como ha salido Solamente déjalo en la caja de comentarios Y estará saliendo en el próximo video Como vemos, aquí son 6 misiones Como les dije recién, camarada cromado Y noqueo de mariposa Lo que tenemos que hacer Vamos a iniciar Es Esperar al principio Si sale Saltador Aliado Va a salir un cartel En esta misión Donde enfrentamos a Colosso Va a salir Phantom X Y en la de Que enfrentamos A Colosso Si no me equivoco No, a otro personaje Ahora no vamos a explicar Creo que a Dominó Tiene que salir Colosso Ahí va a salir Si no sale Saltador Aliado Vamos a hacer lo siguiente ¿Ve? No salió Entonces Minimizamos el juego Lo cerramos Y porque si lo cerramos De la otra forma Desde el menú Aquí dentro del juego De nuestra forma ahora No nos va a contar La biometría O sea Nos va a contar Como que hicimos la misión Entrando ahora Así Cerrando el juego Entonces nos cuenta Como que no la hemos hecho Y así Vamos a intentar Hasta que nos salgan Las biometrías Es una pequeña guía Para que podamos sacar Las biometrías por día Y A hacer Por mes Van a ser 180 Y no vamos a tener que comprar Ningún pack De biometrías Y solamente Tendremos que ahorrar Cristales Para conseguir A mariposa O sea Sería Psyloc Así que Mariposa metal Que está traducido Mejor es Psyloc Así que ahora vamos a ver Cuando estemos en la misión Continuamos Estamos Como vemos No perdimos la entrada Estamos 3 de 3 En camarada de cromado Y ahora vamos a iniciar otra vez Es Hay Una forma De obtener las 6 biometrías Hay que tener Mucha paciencia Cerrar el juego Cuando vea Que no sale El saltador aliado Y repetirlo Hasta que salgan Las 6 biometrías O sea 6 saltadores aliados En 3 En cada misión Y así vamos a poder Conseguir las 6 biometrías Diariamente A ver si nos sale ahora Bueno Nos sale Y ahora vamos a intentar De vuelta Cerramos Como vemos Lo cerramos así Entramos Y vamos a ver Para que no vean Que es reedición Nada Como carga todo el juego Y acuérdense De entrar A todas las redes sociales Aquí debajo Y pasar por el último video Que es el final De la guía De la misión épica De Eggforce Y apoyar Con su like Compartiendo Y suscribiéndose Para que estén al tanto De todos los aportes Dentro del canal De Playos De Yo soy Lucas Y acuérdense De seguirme En las redes sociales Que están En la descripción Activen la campanita Para que les llegue La notificación Cuando subo videos Hace más semanas Que no subía Y también Si quieren Saludo Solamente Déjenlo En la caja de comentarios Como estuvo saliendo Al principio Es una forma Para que No compren El pack Como dije El pack De Gen X Para que suba Bueno Para si les sobra Son 10 dólares Un poco más Pero bueno Se pueden ahorrar Son 180 biometrías Y lo hacen Todos los días Y Podrán subir A El más difícil El tier 2 Más difícil Que yo pienso Que es el Porque si compran Y ahorran Los cristales Para Psylocke Pueden La índice 6 Recién me decía 3 3 Entramos A camarada Cromado Y Les comparto También Otro logro Que acabo De subir A Tora Tier 3 Mi segundo Tier 3 Así que pronto Estaremos Haciendo Una review Quise grabar La cinemática O sea Cuando subo A tier 3 Y se quedaba En negro Y cerré el juego Y ya estaba En tier 3 El error De juego Puedo Errar No sé En el emulador Ahí puse Tort Tier 3 A ver Todavía no sale Y vamos a seguir Intentando Vamos a acelerar Hasta que Para que ustedes Vean Como me salen Las 6 biometrías 2 2 Un ¡Gracias por ver! Jugada maravillosa Jugada maravillosa Jugada maravillosa Jugada maravillosa ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!